Hola, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Sombras de Guerra. Vamos a hacer la misión Avistamiento. Radbag cree que ha encontrado a Montaraz. Reúnete con él. ¿Seguro que era él? Lo he visto con mis propios ojos. Habría ido a la cueva y lo habría rescatado yo mismo, pero seguro que hay guardias. Si lo has encontrado, seguro que Bruce quería que lo hicieras. Es otra trampa. No tienes buena opinión de mí. No tienes buena opinión de mí. No. Será mejor que te des prisa, porque varios de mis Caragor se han despertado de muy mal humor esta mañana y he decidido soltarles. Y hace días que no comen. Tienes que salvar a Montaraz. Me quedaré aquí por si vuelve Bruce. Tienes que salvar a Montaraz. Debería saber que me he pasado un poco con el pobre patate. Ese no es Montaraz, está claro. Claro que no es Montaraz. ¿Crees que he acabado de jugar contigo? Ni de lejos. ¡Corre! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡Guay, gol! ¡Te da la vida con Philemon! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Llégalos, cuida! ¿Era una trampa? Vi a Bruce volver y entonces oí un montón de explosiones y bataste un montón de... ¡Ah, claro! ¡Era una trampa! No pasa nada. He visto a dónde iba. ¡Encontraré su rastro!